...cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Restroce corazones Y el olvido no ha llegado Y un olvido tan prestarudo Parece que viene burro Y un olvido tan desnace Oh, yo game No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido